Sí, los cursos los impone a SAL. Ellos son los que determinan que todas las personas que están en contacto con alimentos tienen que poseer el carnet manipulador. Esto implica desde la persona que elabora, fracciona, vende, transporta, todas las personas que de alguna manera tienen un contacto deben poseerlo. ¿Estos cursos son gratuitos? ¿Debe solventarlo la persona que se dedique a este rubro? El curso es gratuito. El carnet tiene un costo de 40 euros. Gracias. 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 Gracias.